Hoy presentamos Supervillanos Acuáticos Fondo de Bikini Voy al trabajo, voy al trabajo, voy al trabajo Voy al trabajo, voy al trabajo, voy al trabajo Voy al trabajo, voy al trabajo, voy al trabajo Estoy... cruzando la calle, cruzando la calle, estoy cruzando la calle Reconocería ese sonido en cualquier parte. Es el sonido de un horrible sollozo ronco. ¡Oh, Neptuno! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Planton? ¡Oh, por favor! ¡Te dije que conseguiría el dinero! ¡Por favor! Oh, eres tú. Planton, ¿qué te tiene tan alterado? Podría huirte a tres cuadras de distancia. Oh, eso. Es este aparato del día del juicio que inventé, solo que no hace lo que se supone que haga. ¿Aparato del día del juicio que se supone que hace? Bueno, se supone que altera el eje terráqueo, causando una reacción en cadenas de tifones, terremotos, etcétera, etcétera. ¿Y en su lugar qué hace? Solo chispea y se desarma. Chispea y se desarma. ¿No me crees? ¡No, no! ¡Te creo! ¡Yo, yo! ¡Te creo! ¡Oh, ¿para qué? Todos los días es la misma cosa. La vida es una interminable sucesión de fracasos y decepciones. Mira el lado bueno, Planton. Si todos tus sueños y esperanzas se hicieran realidad, no te quedaría nada que desear. No pensé que pudieras sentirme peor, pero al menos ahora sé que cualquier cosa es posible. ¡Planton, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Estoy esperando! Quizás lo que necesitas es unirte a un club o algo, conocer personas nuevas. Ya sabes, hacer amigos. Sí, sí. ¿Estás sugiriendo que forje una alianza malvada? Algo así. ¡Esa es una excelente idea! Pero, ¿dónde alguien como yo podría encontrar nuevos amigos? Bueno, usualmente cuando estoy tratando de encontrar algo, lo busco en la guía telefónica. ¡Oh, genial! ¡Gracias! Ahora veamos aquí... ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Alquiler de villanos malos! ¡Llama a Mantarraya! ¡Nada es demasiado diabólico! ¡Mantarraya! Pero él es uno de los supervillanos más notorios de fondo de bikini archienemigo de los famosos superhéroes de televisión Sirenoman y Chico Percebe. Y está en la guía telefónica. ¡Ja, ja, ja, ja!